...convocado para este lunes, hay ya varias rutas, varios sectores donde han paralizado las unidades en el punto del centro, punto Kennedy y Honduras, están paralizados los taxis, de igual manera, esto nos da a conocer Nelson Sorto, de igual manera, Nirvana Velásquez nos dice que en el punto de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, no están trabajando, no están trabajando ya los taxistas en varios puntos. ...del país, no solo de Tegucigalpa, nos reportaba Ricardo Castro que también en Ciguatepeque ya hay paro de algunos taxistas, va a ser imposible que se pare el 100% de los taxis, porque en barrios, colonias, ellos siguen laborando, pero en los principales puntos donde quieren que se les mire paralizado ya lo estamos viendo, allá en Río Danto, en La Ceiba, hay tráfico normal, hay tránsito libre, aquí en el centro de Tegucigalpa, nos dicen Nelson Sorto... ...que hay paro, o sea, los taxistas ya se sumaron a la manifestación a partir de hace unos minutos en el punto del centro de Tegucigalpa hacia la Kennedy, a Residencial Honduras, está paralizado el transporte, lo mismo ocurre en la universidad para sus distintas colonias. ...pero solo se han puesto a la orilla de la calle. Correcto. ...no están obstaculizando tráfico. Aún no, no hay manifestación. Van a poner la línea de taxis ya estacionados por sus conductores y no van a trabajar. En el centro de Tegucigalpa están obstaculizando la calle. Como en el caso, don Eduardo, del sector de la colonia La Vega, casi frente a la Corte Suprema de Justicia, también ya han colocado unidades, impidiendo de esta manera el tránsito vehicular en la zona, así que usted tome nota exactamente frente a la Corte Suprema de Justicia. Si usted viene de la colonia La Vega hacia el sector del Boulevard Cuguay, ya hay toma por parte de los conductores de Plaza Miraflores. También en el sector del Atillo, en el sector del Atillo, donde solo hay una calle para bajar de ese sector, ya hay toma de calle. Y en muchos lugares están atravesados, estamos viendo, nos reporta Alex Cáceres, que nos reporta Nirvana Velásquez, nos reporta Nelson Sorto, Ricardo Castro en Ciguatepeque, Nirvana Velásquez en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de varios compañeros que están en los diferentes puntos, en HCH Denuncias estaremos dando más detalles. Bueno, hay varios puntos donde nos están compartiendo nuestros televidentes, además de la cobertura de los periodistas, por supuesto, nuestros televidentes nos dicen que está tomado frente a la colonia, la primera entrada de la colonia Kennedy. De igual manera, nos dan a conocer que hay manifestaciones a esta hora en ese sector, en Plaza Miraflores, no hay transporte. En la colonia Canaán también han paralizado los taxis y en el Mercado San Pablo sucede lo mismo. Bueno, prácticamente la convocatoria de don Pedro Gómez se va a ir cumpliendo, los taxistas se van a ir sumando y en el fondo la protesta tiene que ver precisamente con que ellos se están oponiendo a que taxis VIP... ¿Quiere que le haga una prueba? Si la gente quiere los taxis VIP... ¿O que los dos coman? Que los dos... Yo digo que los dejen trabajar. ¿Quiere que le ponga la planta? Unas tres, seis, cinco llamadas. ¿Para cuánta gente está de acuerdo que hayan taxis...? Yo estoy de acuerdo que hayan, pero que los legalicen. Que sean regulados. Que también tengan un control de ellos. Que haya un proceso de acreditación para que no se degenere. De registro. De registro de cada uno de ellos. De acreditación de cada uno de ellos. Así es. Con un permiso. Vamos a ver rápido la planta en pantalla. Los voy a despertar ahorita, les he tenido descansando desde las 5.45 hasta ahorita a las 9.05 minutos. Vamos a ver si ponemos en pantalla y a ver qué dice la gente. Si está de acuerdo con los taxis... VIP. Bueno, aunque no todos son VIP, ¿verdad? Pero taxis, ¿cómo le llamaríamos? ¿Por qué dicen que no son VIP? Porque unos son como más cuidados o... No, es que sí son... Estos carros VIP andan polarizados. Polarizados, con aire acondicionado. Algunos andan a cientos de cuero. Bien limpia la unidad del transporte, don Eduardo. Eduardo, el conductor anda nítido también, es respetuoso. Usted lo llama y son más puntuales. Mire cómo llenó la planta. De la gente que dice que quiere taxis VIP. Rapidito, 5.